Grupo de ayuda mutua de padres que enfrentan la muerte de sus hijos. Bueno, solamente con decir esto y cerrar los ojos, imaginar un dolor inimaginable, y creo que solamente aquel que lo padece sabe de lo que se está hablando. Edgardo Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, contame cómo nace, renacer, en las diagonales de La Plata, Edgardo. Bueno, te voy a contar un poquitito lo que es la historia de Renacer, cómo comienza en sus principios. Renacer comienza en la provincia de Córdoba, el 5 de diciembre del año 1988, la familia Alicia y Gustavo Berti, cuando fallece su hijo, ellos comienzan, digamos, con seis meses de anticipación del fallecimiento de su hijo, ellos comienzan con el grupo Renacer a partir del 5 de diciembre. Ellos, cuando la partida de su hijo, ellos dicen que no, y podía ser que la muerte de su hijo, que no podía quedar solamente en eso. Comienzan a juntar por intermedio de los diarios a papá y a mamá, con hijos fallecidos, se reúnen y hacen la primera reunión el 5 de diciembre. Papás de acá, de la ciudad de La Plata, se enteran de esa reunión, viajan a Buenos Aires, la señora Marta Toma y su esposo Guillermo, y hacen la primera reunión en Buenos Aires. Esos papás, convoca a papás de acá de La Plata y comienza el día 26 de marzo del 92, la primera reunión del grupo Renacer de la Reonaria de La Plata, en la cual participan Guillermo Toma, su esposa, Silvia Blaus, Maneco Miranda, Beatriz y Raúl Wollman, y Fabiana Escafati, que es la mamá que ahora actualmente, una mamá con mucho amor, con mucha dedicación, nos sigue acompañando a todos los papás en este momento acá en La Plata. Renacer es un grupo de ayuda mutua, no es un grupo de autoayuda, si sería de autoayuda nos ayudaríamos y nos arreglaríamos un poquitito nosotros y nos iríamos a nuestra casa. Pero al ser ayuda mutua, todos los papás y todas las mamás participamos de grupo, acompañándonos a cada uno de nosotros. Lo que nosotros siempre hablamos, que es el grupo, nosotros nunca le preguntamos de qué va a ser su hijo. Sí sabemos por qué viene ese papá. La función del grupo es dar contención a los papás, a las mamás, a la familia, a todo grupo familiar que lo necesita. Nosotros veníamos a las reuniones en la Sociedad Ontológica de la Ciudad de La Plata. Desde el comienzo de la pandemia, eso se cortó todo, no las pudimos continuar, y comenzamos a trabajar y acompañar a los papás por intermedio de Zoom. Eso a nosotros nos hizo conectar con muchísimos papás de todos lados, ya sea de toda América, de Europa, España, tenemos papás conectados de Estados Unidos, papás de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de todo lado. Todo con el mismo fin, acompañar a los padres y a las madres a poder comenzar a transitar este camino que es un camino muy difícil, pero no es imposible. Todos acompañados desde la ayuda mutua y de la logoterapia. Nosotros aplicamos mucho la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia, Edgardo? La logoterapia es el inicio de Víctor Frank, Víctor Frank era un psiquiatra que estaba en los campos de concentración, su familia, falleció toda en los campos de concentración y él tuvo la suerte de poder resistir y poder vivir y él tenía como propósito escribir un libro en la cual él traía todos sus manuscritos en los sacos de su ropa. Cuando algo detienen, todo eso se lo sacan, pero lo que nunca pudieron borrar fue lo que él tenía en su mente. Entonces, él cuando sale liberado comienza a escribir El hombre en busca del sentido que es el primer libro de Víctor Frank y es el libro en el cual nosotros nos apoyamos para transitar este nuevo camino. Él decía, Víctor decía que al hombre se le puede quitar todo en la vida, menos la voluntad de sentido a esa vida que nos pertenece a cada uno de nosotros y en ese cada uno de nosotros nosotros también tenemos la vida cada uno de nosotros después de la partida de un hijo. Nosotros no nos morimos con nuestros hijos, nosotros seguimos viviendo y al seguir viviendo nosotros debemos ser los responsables, debemos ser los que llevemos la memoria de esos hijos adelante como ellos se lo merecen. Porque ellos en la vida nuestra fueron amor, no fueron dolor. Sabemos que es un trabajo, sí. No, 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 termine por favor. Sabemos que es una situación muy difícil, sabemos que es duro, pero no es imposible. Acompañado con los padres y las madres que hemos transitado todo este camino es posible. Así que este es un poco el mensaje de renunciar. Edgardo, yo me remonto en este momento y recuerdo cuando Daniel Pasarela sufrió la pérdida del hijo y le preguntaron cómo hacía para seguir, él dijo yo estoy y voy a convivir con el dolor. O sea, y es una manera de convivir con el dolor es como que cicatrice una herida pero la cicatriz siempre va a estar acompañando y cuando uno ve la cicatriz seguramente sentirá el dolor que sintió cuando se produjo esa herida que después cicatrizó. ¿Qué significa compartir el dolor? Compartir el dolor significa que entre cada uno de nosotros podemos expresar lo que nosotros sentimos y nos acompañamos. El compartir a ver vos hablabas recién de pasarela él dijo voy a convivir toda la vida imagínate nosotros lo que no queremos es que los papás convivan toda la vida con ese dolor. nosotros les enseñamos a compartir la experiencia de cada uno de nosotros y cada papá y cada mamá que va expresando lo que va sintiendo en base a lo que es el mensaje de renacer va creciendo y se va dando cuenta que ese hijo o esa hija no pasaron por su vida para provocarles dolor sino que pasaron por su vida a provocarles esa felicidad de ser padres y madres de hijos entonces si nosotros guardamos ese dolor nos quedamos con ese dolor eso lo enferman nosotros muchas veces los hombres dicen no nosotros no lloramos el derramar las lágrimas que los hombres y las mujeres lo hacen eso saca de adentro nuestro montón de cosas negativas como el dolor la tristeza la bronca el odio el resentimiento y nosotros tratamos que los papás no caigan en ese camino tan doloroso de la vida que caigan en un camino que transiten un camino de amor en el nombre de ese hijo como lo hice yo como lo puede hacer cada papá y cada mamá en el nombre de su hijo dando lo mejor de sí en el nombre de ese hijo acompañando al papá a la mamá que lo necesita con una palabra de aliento en esta época de pandemia que muchas familias están perdiendo sus seres queridos entonces la palabra de un papá de renacer que ha transitado el camino de la pérdida de un hijo es muy valiosa porque se enfrentó a lo más grande que puede sufrir el ser humano que es la pérdida de un hijo si es cierto Edgardo la caricia al alma necesaria en todos los órdenes de la vida pero en este caso más que una caricia se necesita un abrazo en el alma ¿por dónde estaría llegando a lo mejor de manera conjunta por transmitir o decir o contar lo que pasó o escuchar al otro lo que le pasó que también nos puede hacer ver que realmente el dolor que se comparte en algún momento no sé si la palabra se alivia pero se abraza al alma para poder seguir adelante y entender a veces lo inentendible exacto nosotros decimos que el dolor compartido es dolor diluido cuando vos el único que nos puede entender a un papá o una mamá con un hijo fallecido es el par nosotros decimos esto en la parte de la psicología los psicólogos todos trabajan con sus digamos con su teoría con su práctica con sus estudios pero el único que entiende lo que es el verdadero dolor de un padre o de una madre es el par nosotros como sé nosotros trabajamos no tenemos psicólogo no tenemos psiquiatra no tenemos nada solamente nos escuchamos entre nosotros y cada uno va contando su experiencia cómo va transitando día a día nosotros decimos que los abrazos son sanadores son muy sanadores pero hoy no los podemos dar pero si tenemos la posibilidad de estar acompañando constantemente a los papás y a la mamá con los programas que tenemos nosotros por Zoom tenemos prácticamente seis, cinco o seis reuniones semanales en los grupos distintos grupos entonces eso hace que ante el papá nosotros teníamos una reunión a la semana en la plata y ahora tenemos la posibilidad de entrar cinco o seis reuniones en la semana entonces todos los días vas recibiendo la contención y el amor que da el papá es tanto que traspasa las pantallas de un celular o de una computadora y le hace llegar a ese papá ese abrazo que no lo puede recibir pero si con los ojos con la mirada con decirte yo estoy a tu lado yo te puedo acompañar yo te puedo escuchar y lo más importante de todo es el escuchar al papá y a la mamá que lo necesita escuchar a los abuelos a las novias a los novios a los nietos a los hijos que lo necesitan eso es muy importante y eso es lo que nos enseñó a nosotros Alicia y Gustavo en su libro donde las palabras callan su primer libro que escribieron ellos y yo cuento toda esa historia desde el primer día hasta hace un año atrás que ellos largaron el libro Edgardo la experiencia en todos estos años en las reuniones en los contactos en los abrazos en el escuchar al otro en poder contar lo que a uno le pasó ¿cuál es la experiencia? ¿qué es lo que ustedes vienen considerando? ¿el camino que están transitando? ¿por dónde se debe seguir transitando? correctamente se lo han hecho hasta ahora ¿cuáles son los resultados? si podemos establecer esa palabra que puede ser fría en cuestiones tan sensibles y con tanto dolor el resultado nosotros recibimos es ver cómo ese papá va evolucionando a medida que nos va escuchando a todos nosotros como este es un grupo de ayuda mutua nosotros nos alimentamos entre todos pueden venir mamá o papá de 20 25 30 días y nos dan unas charlas hermosas en nombre de ese hijo y una de las cosas nosotros hablamos mucho es de que nuestros hijos ya pasaron a ser espíritus son espirituales nosotros tenemos no los tenemos más físicamente pero el amor de ese hijo nunca se va a morir si termina su cuerpo físico y trasciende a un lugar que nosotros también queremos llegar y el camino le decimos ¿cómo llegamos nosotros a ese camino? ¿cómo lo transitamos nosotros a ese camino? ¿cómo vamos a pararnos de ahora en adelante? como dice Alicia y Gustavo esa noche oscura del alma es cuando nosotros la muerte nos tocó a la puerta y nos dijo bueno tu hijo llegó hasta acá y ahora de adelante vas a vivir una nueva vida y esa nueva vida la debemos enfrentar con todo el amor hacia ese hijo y a esa hija Edgardo para ir cerrando y agradeciéndole estos minutos la causa del fallecimiento de cada uno de los hijos sea por enfermedad de manera trágica eso se siente y golpea de manera diferente o el solo hecho de saber que el hijo no está ya es suficiente para que el dolor se apodere de cada uno de los padres si no es suficiente o sea la muerte hay una cosa que nivela es la muerte a todo el mundo la muerte es la muerte nivela a todo nosotros los papás que ingresan nosotros no trabajamos por grupo ni por suicidio ni por homicidio ni por accidente trabajamos todo un conjunto ¿por qué? porque la muerte es una y a ese papá lo que necesita es el acompañamiento de cada uno de nosotros para poder comenzar a transitar ese nuevo camino volver a insertarse en la sociedad nosotros siempre decimos que nosotros pasamos a una vereda que nadie quiere estar nadie quiere transitar y con el tiempo nosotros comenzamos a ser referentes sociales de eso porque nosotros tenemos al haber perdido un hijo con tanto dolor y habernos elevado hoy podemos acompañar a un montón de papás y a mamás y a personas que a nosotros nos prepara la muerte de un hijo como para poder acompañar a muchísimas personas darle una palabra de aliento colaborar con personas que necesitan cosas digamos elementales y eso es lo que a nosotros nos hace transitar por ese camino de amor Edgardo para cerrar la nota aquellos que han perdido un hijo ¿de qué manera se pueden contactar con ustedes? Sí están las páginas del grupo Renacer el grupo Renacer es grupo de ayuda mutua para padres con hijos parecidos pueden ingresar ahí ahí los van a los van a recibir pueden mandar el mensajito después está el renacer de wordpress.com que también lo pueden hacer y esa es la manera que nos podemos y si no en todo caso me puedo dejar mi teléfono particular mi celular sí es el 0 2 21 4 60 48 56 4 0 2 2 1 4 60 48 no 0 2 he dicho 0 2 21 sí 6 61 para que me lo olvide bueno después te lo paso bueno bueno después te lo paso 6 68 5 24 56 puede ser 6 68 puede ser 6 68 24 56 eso puede ser bueno edgardo a la distancia mandarle un fuerte abrazo que llegue al alma creo que a veces los abrazos llegan según y a partir de donde se los mandan cuando el sentimiento quiere fluir bueno seguramente puede llegar a la distancia y sabemos de qué manera será recibido agradecemos este contacto lo que lo que hacen bueno y decir que los acompañaremos cada vez que ustedes lo necesiten para difundir o para charlar o para contar para lo que sea uno se pone a disposición porque realmente no sabe de qué manera poder ayudar pero bueno como ustedes sí lo saben pueden contar con nosotros exactamente si Gustavo cuando vos sabes que cuando hay alguien ustedes son medios de comunicación saben que hay alguien que lo necesita ya saben que pueden contar con nosotros y vamos a estar siempre atentos a esos papás a esas mamás que lo necesiten y ya muchísimas gracias para vos Gustavo para Marquito que yo siempre me comunico con Marquito para Javier y bueno un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el espacio y bueno lo vamos a tener siempre en cuenta ustedes gracias Edgardo muchas gracias un abrazo igualmente Edgardo que es del grupo Renacer en las Diagonales nos contó un poco la historia de cómo surgió dar tanto amor a través del dolor